Voy a cantar un pedacito de una canción que no es mía, pero me gusta mucho, y dice ¿Cuántas ganas tengo de que seas mía? ¿Cuántas ganas tengo de volarte esa sonrisa? Con un beso mío, con una caricia, mi gusto es y nadie me lo quita ¿Cuántas ganas tengo de morder tu boca? ¿Quitarte el orgullo? Creo que eso a mí no me toca Prefiero mil veces quitarte la ropa y con mis besitos quitarte la orgullosa Quiero que seas tú, la que dibuje aquí en mi pecho corazones Yo sé que pa' querernos ya no sobran razones Quiero que seas tú Con ese pedacito tiene